Y es que el día de hoy tenemos algunas novedades y quiero que miren este nuevo mapa para un 6 vs 6 que llega para el multijugador de Modern Warfare 2 Todo esto ya saben en la actualización del día de mañana y aquí tienen ese primer vistazo Como pueden ver este es uno de los mapas que se viene para el multijugador Tendremos muchas coberturas ya sea en zonas exteriores y también dentro de una zona interior como pueden ver por acá Entonces todo esto pues da para que sea partidas bastante frenéticas y eso está excelente Ahora resumiendoles un poco lo que se viene para el día de mañana en la actualización Tendremos lo que son las partidas clasificatorias, las Warzone Ranked, este mapa multijugador que ya acabamos de ver ese primer vistazo El tercer episodio de este modo Ride y con ello se viene el regreso del operador Alex Una nueva ubicación, un nuevo mapa como lo quieran ver en DMZ Aparte de que hace unos días ya se hizo oficial la llegada de este jugador llamado Kevin Durant Un modo 3 vs 3, un modo infectado, nuevos desafíos para lo que son skins de armas Que esto tendremos que cumplir ciertos desafíos para poder desbloquear estas skins exclusivas Que luego podremos equipar en cualquier arma Al final decirles que se vienen las nuevas armas que estaba previsto para esta actualización de mitad de temporada A veces sucede que los que están en la consola de Sony se adelantan, hacen esa predescarga o descarga como lo quieran ver Y bueno tienen que ir a hacerlo y si no se ajustarían a estos horarios En Estados Unidos será por las 9 de la mañana Nicaragua, Honduras, El Salvador, 10 de la mañana México, Centro, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá 11 de la mañana, Puerto Rico, Bolivia, Chile Al mediodía, Argentina, Paraguay, Uruguay 1 de la tarde y en España Las 18 pm Hasta el momento estos serán los horarios Puede ser que Activision se le ocurra adelantarse Una hora antes y bueno Puede suceder, si no pues estos Son los que están establecidos hasta este momento Pero bueno esto es lo que les puedo decir En cuanto a la información Si alguien se pregunta por el peso Recuerden que eso normalmente se da a conocer Unas horas antes de que llegue la actualización O puede ser cuando salgan las notas oficiales del parche Si esto fue un aporte para todos ustedes Como siempre pues no se olviden de Reventar ese like Activa esa campanita para que no te pierdas nada De la información que se viene próximamente Y conmigo nos vemos en la próxima con más Chao, chao